¡No puede entrar la universidad, no puede entrar! ¡No puede entrar esta, weón! ¡No puede entrar esta, weón! ¡Voy a entrar a la U! ¡Voy a entrar a la U! ¡Somos estudiantes, loco! Tengo pruebas, loco. ¡Oye, hermano, loco! ¿Qué onda, eh? ¿Qué pasa, loco? ¡Oye, weón! ¡Sálvame la U, weón! ¡Sálvame la U, weón! ¡Ey, no puede entrar! ¡Eh, cuidado con el loco ahí, weón! ¡Eh! ¡Cuidado con el cabro, weón! ¡Oye, weón, que es la U! ¡Que le peguen a la medina, weón! ¡Que le peguen a la medina, weón! ¡Que le peguen a la medina, macho culado! ¡Hueón, culiao! ¡No puede entrar, weón! ¡Que le peguen a la medina, weón! ¡Suéltala, suéltala! ¡Oye, weón, no pueden entrar a la universidad! ¡Que le peguen a la medina, weón! ¡Suéltala, weón! ¡Ya sale de acá, loco! ¡Váyanse, weón, le peguen! ¡Váyanse! ¡Váyanse a tu pelada y salida, weón! ¡Váyanse, weón! ¡Váyanse a la medina, weón! ¡Váyanse acá, machinubare! ¡Cuidado, weón, weón! ¡Oye, weón, una punta pa' otro lado! ¡Hijo de puta, yo! ¡Eh, qué le peguen, qué le peguen a la medina, weón! ¡Mancho te lo peguen a la medina, weón! ¡Oye, loco es que le peguen a la medina, weón! ¡Oye, weón! ¡Puede ser tu hija, weón! ¡Oye, weón! ¡Ey! ¡Ey! Mira, 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 mira Mira, mira, mira ¡Loco, somos estudiantes, loco! ¡Somos estudiantes! ¡Nos estamos encamuchados, loco! ¡Somos estudiantes! ¡Somos estudiantes! ¡Somos estudiantes, loco! ¿Para qué hay para ahí? ¡Somos estudiantes, loco! ¡Nos estamos estudiantes, loco! ¡Hasta! ¡Gracias! ...¿Cómo que saliste, weón? ¡Estamos haciendo nada, loco! ¡Estamos en la U, weón! ¡Estamos estudiando, loco! ¡Muja del niño culiao que no hay nada! ¡No estoy intentando, muja del niño! ¡Está bien! ¿Te hagas tortura que la tienen en pelota, weón? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo?